Y ahora nos movemos a Tlaxcala, porque habitantes de la población de Guadalupe y Xcotla retuvieron una patrulla municipal de Santa Ana, Chihuatémpan. Sus tripulantes iban a exceso de velocidad y arrollaron un motociclista repartidor de mercancías, además de que pretendían huir del lugar. Esto causó el enojo de la gente, que exigió que se hicieran responsables de las lesiones y los daños. El hombre arrollado fue llevado a un hospital. Autoridades municipales y mandos policíacos de Chihuatémpan atendieron el caso.